bueno ya vamos al segundo piso y aquí ya tiene tenemos más o menos el desarrollo del territorio en sus inicios con las minas de carbón aquí pueden tocar agarrar jugar tomar cerveza o mar cigarrillos y hubo marihuana pues marihuana no tenemos ningún inconveniente es un espacio supremamente incluyente porque no podríamos decir para unas cosas y para otras no pero entonces que nosotros y no la podemos no tenemos ningún problema mientras estén aquí ningún problema a que vengan a consumir aquí porque no esto no alcanza consumo está de paso y hasta luego pues son varias sesiones y usted va a ir van encontrando a medida que van avanzando y acá está a cali no así lo es y ya está en este que parece un horno microondas y el primer teléfono está también nosotros aquí comenzamos con fotografías y después esto se volvió una locura porque la gente con esas cosas esto es una cosa aquí también hacemos un poco de pedagogía infantil no entonces le preguntamos a los niños esto que es ellos normalmente dicen cocaína o perico entonces les preguntamos niños y esto que es pues alcohol que bien niños y esto que es esto que es esto que es pipas ni para que las pipas pues papi pi hacen para ellos es normal en el territorio que se vea esto con su hermano con sus amigos en el territorio y entonces cuando uno ve una cosa cotidiana pues le parece que no está mal entonces comenzamos a reflexionar con ellos si se conocen a al eléctrico a que sí que anda en un lugar dato pues precisamente porque me y ahora que estamos en diciembre hoy 30 de diciembre pues está de moda esto que esto hace un cohete que esto que no sé qué chispita no sé qué chispita y alguno de ustedes se ha quemado a que no todavía a pero te puedes quemar siente de una forma como de de contar un poco lo que para los niños es normal que no es tan normal bueno acá tenemos algunas fotografías viejas de siloe y hemos ido avanzando con elementos que la gente misma va trayendo traen fotografías son muy escasas no porque la fotografía para ese tiempo tiene que tener un privilegio de una cámara no era muy fácil y fuera de eso mandar a revelar a bogotá tampoco era tan fácil ya que era costoso ahora es costoso precisamente esa que era costosa que la análoga ahora pues toma algún niño toma doscientas trescientas fotografías y escoge la que le da la gana la tecnología bueno y aquí vamos encontrando pues diferentes cosas entonces esto que niños o la gente no que esto no pero para de hospitales y esta vez para las damas y por ahí está el de los hombres donde está que está muy escondido que se ha perdido hay uno que es diferente para los hombres no Bueno, ah, pero que se hizo Están por ir resguardados Bueno, como la gente puede tocar y ganar las cosas Todavía las dejan en otros lados Aquí hay una Aquí hay una cámara Que no tiene energía Porque no hay Ah, sí, sí, sí Esa es la de los hombres Mira, está descolgada ¿Arriba? La blanca Me dio las ollas Ah, sí, ya es que no No, no, solo me dio la pelota ¿Y por qué le dio por venir acá si lo vean al museo? Yo ya había visto como un video del museo Entonces me llamó mucho la atención ¿Con Luisito de Comunica o qué? Creo que sí Lo único que le pedimos a la gente que no va a tocar Es esta lata de cerveza Tecate Donde Luisito de Comunica tomó cerveza aquí Y que hay una señora que le está dando ya como 400 y pico mil de pesos por eso Una fan del hombre Entonces dijimos, no, dejemos que si ese man se muere Eso va a dar millones y millones Que ahí está la DNA del tipo Que vino acá Eso lo ha traído la comunidad No, 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 no Gracias.